Muy contento de estar en este centro comunitario, agradecer a la familia Sena por todo lo que apuesta a crecer de manera equilibrada con la comunidad y venir acá y ver el operativo oftalmológico, ver el operativo de los chicos, tener asistencia en términos judiciales, creo que le hace muy bien y permite contribuir y estar cerca de la comunidad donde uno trabaja. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Cuál ha sido el contacto que ha tenido con la gente aquí? La verdad que lo que me encontré es que año a año esto viene creciendo y que cada vez está más articulado y es muy buena la articulación entre lo público y privado para dar soluciones a distintas áreas, entonces creo que es muy bueno, es un ejemplo para replicar y ver desde lo que puede ser una atención, como decía, oftalmológica, a lo que puede ser una educación para un chico de cómo hacer una granja en casa, creo que hace un panorama completo de lo que se puede llegar a lograr si articulamos entre público y privado para dar soluciones a lo que tanto necesita la gente. Buena respuesta de los vecinos, que vemos que están aprovechando cada servicio que se les está brindando. Sí, pero no solo aprovechando eso, sino también que contribuyen en lo que es el mantenimiento del centro o lo que puede ser la huerta o el arboretum, entonces creo que es una apuesta virtuosa este centro comunitario a que todos hagamos un poquito para darle algún beneficio a otro, entonces creo que es muy bueno. Como decía Daniel, va creciendo día a día, lo que nos preocupa a veces es que la gente viene muy temprano, inclusive en la madrugada, por eso pedimos la colaboración de la gendarmería con el gazebo, con la cocina para preparar el café, para mantener un clima un poco mejor, ¿no? Y lo que también decía Daniel, que siempre insistimos en la articulación pública y privada, para que nosotros creemos que eso es fundamental y es la única manera de salir, inclusive en estos momentos de crisis más importante aún, para dar solución a los problemas económicos y sociales de la comunidad. Siempre insisto también que el tiempo nuestro en la tierra es limitado, lo interesante es que nosotros no sabemos cuándo ese tiempo termina, por eso tenemos que tratar de vivir cada día al máximo, como si fuese el único que tenemos. Porque si nosotros tenemos visión, pero sin acción, es solo un sueño. Si tenemos acción sin visión, es pasar el tiempo. Siempre tratamos de imprimir visión con acción, eso es lo que cambia las cosas y lo que queremos hacer aquí en el barrio Libertad. Gracias. 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 Gracias.